Hola. Hola. ¿Cómo están? Hola. Hola, mi amor. Hola. Qué bueno tenerlos a todos reunidos para la cena. Hacía mucho tiempo que no estábamos unidos y en paz. Solo falta Mariana. Pero estoy segura de que muy pronto va a estar aquí, acompañándonos otra vez. Oye, ¿hablaste con ella? Sí, claro, la llamo dos veces al día. Ya hablé con ella hace unos diez minutos. Está muy bien. Qué bueno. Sí. Bueno, y estamos esperando, Paula. Ah, ay, sí. Señora Paula nos tiene a la expectativa. ¿A la expectativa de qué? Paula y Sebastián estuvieron hoy con el doctor y se enteraron del sexo del bebé. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué? Ay, no nos han querido decir. Resistieron en esperar a que estuviéramos todos para darnos la noticia. Bueno, pues ya llegamos. ¿Qué es? ¿Niño o niña? No. Bueno, según mis cálculos, falta morir. Mi mamá dijo, bueno, más bien escribió que no podía bajar a cenar porque está muy cansada. Así que le subiéramos la cena. Ya. Ay, Paula, mi amor, por favor, ya. Bueno, pues... Vamos a tener una nena. Ay, qué bonito. Qué bonito. ¿Ya pensaron cómo se va a llamar? Sí, pero no lo hemos decidido del todo. Nuestra primera opción es Victoria. Ay. ¿En serio? No, no se vale. Otra opción debería ser Fernanda. Ay, no, no. No. Sí. No te callas, no. Bueno, Victoria. Por lo visto no solo están de acuerdo con el nombre, sino también en todo lo demás. Bueno, digamos que las cosas entre Sebastián y yo, pues, ya están aclaradas y... Y pues ya, nos arreglamos. Vamos a volver a vivir, José. Como debe ser. Regresas al departamento. Sebastián, Paula va a necesitar muchos cuidados. No tienes de qué preocuparte, Victoria. Si tú no tienes inconveniente, yo feliz vengo a vivir acá. Al menos hasta que Paula esté suficientemente fuerte. Y bueno, también Sebastián necesita ahorrar unos meses de sueldo trabajando en el bufete de mi papá. ¿Dijiste en el bufete de mi papá? Sí. Sí, Enrique me propuso trabajar en su bufete y pienso aceptarlo. ¿Pero por qué? No es que me parezca mal, pero después de haber rechazado tantas cosas de él, pues, es raro. Sí, sí, pero me pareció que la mejor forma de demostrarle lo buen abogado que soy es trabajando para él. Tienes toda la razón, Sebastián. Aceptando también le estás demostrando que eres un hombre. Bueno, ya mucha plática, ¿no? Que hay que cenar. No, de verdad que la bebita se está muriendo de amor. Bueno, ahora mismo vamos a seguir. Yo te ayudo. Vamos. A ver. Señora Victoria, pero le faltó hacer un anuncio. ¿Claro? Claro, claro. Es que con la noticia de que voy a tener una nieta, pues, se me había pasado. Bueno, bueno. Santiago y Fernanda van a unirse oficialmente a Postres la Victoria. Ah, no, ¿tú? Sí. ¿Y qué vas a hacer? Estoy dispuesto a hacer lo que mi mamá necesite. Y lo más importante es que no voy a tener que dejar la música. Claro. Eso es muy importante para los dos. Fernanda, ¿por qué no llamas a mi mamá y le dices que baje a cenar? Quiero que comparta con nosotros, aunque sea regañadientes. Ya voy. Gracias. Bueno. Y no se preocupe, señora Victoria, que muy, muy pronto llegan Jerónimos. Para que la felicidad sea completa. Sí, yo creo que Jerónimo no debe tardar. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a Jerónimo otro rato? Es que no entiendo por qué no ha llegado. Me dijo que estaría aquí en cuanto se desocupara de la oficina. Bueno, a lo mejor no se ha desocupado. Me hubiera avisado. Bueno, yo propongo que esperemos a Jerónimo y mientras yo voy sirviendo el vino. Bueno, menos a Paula y a la bebé. Yo te ayudo. Ah, mamá, tú me dijiste que... Bueno... Gracias. Vamos a trabajar juntos en tu nuevo proyecto, pero... ¿No me has dicho muy bien qué es lo que tengo que hacer? Ay, porque no lo sé a ciencia cierta. Lo único que sé es que hay mucho que hacer, ¿verdad, Carlota? Ay, sí. Imagínese, permisos, licencias, diseñar empaque, idearnos la forma de producir más postres en menos tiempo. El asistente del licenciado Santo Domingo me llamó y me dijo que inicialmente necesitarían producto suficiente para los tres supermercados que tienen aquí en la ciudad. Y cada supermercado necesita 60 postres. ¿Al mes? No, no, al día. ¿Al día? Mamá, es imposible hacer 60 postres al día en esta cocina. Sí, no, y con una sola vaquita. Pobre. Pobre. Primo Octavio para encargarle otras vaquitas. Sí. Bueno, creo que no solamente necesitamos la ayuda de Fernanda y Santiago, de Paula y Sebastián, sino también la de un ejército de personas. Y no te quiero asustar, pero tienes que ir pensando qué vas a hacer con la contabilidad. Necesitas un computador. Si necesito una computadora, entonces necesito un técnico. ¿Se te ocurrió a ti también una idea, mamá? Ella solo quiere saber si vamos a servir ya o si se va para su cuarto. Voy a llamar a Jerónimo a ver qué fue lo que pasó. Ay, mime. ¿Y yo qué pensé que te habías ofrecido para lo de la computadora? Bueno, ¿Valeria? Ah, hola, Victoria. ¿Cómo estás? Otra vez estás en el departamento de Jerónimo. Sí, es que Jerónimo me necesitaba y por eso decidí... ¿Podrías pasármelo o ya salió? Eh, no, él está aquí, pero no puede pasar en este momento. ¿Y por qué no? ¿Está ocupado? Eh, claro. Es que tú no lo sabes, ¿verdad? No estás enterada. ¿Enterada de qué? Victoria, la ex esposa de Jerónimo, Silvia, tuvo un accidente esta mañana y murió. ¿Y qué? Pero, ¿cómo? Valeria, necesito hablar con él. Ponlo al teléfono. Ay, Victoria, de verdad, en este momento no puede. Le está dando la noticia a Martín y, por supuesto, los dos están destrozados. Dios mío, Dios mío, claro, claro. Yo me he estado encargando de lo que he podido. Esta mañana, durante el levantamiento del cadáver, me quedé con Martín. Como él no tiene a nadie más a quien recurrir. Pues no sabes cuánto te lo agradezco, Valeria. Definitivamente Jerónimo es muy afortunado en tener una amiga como tú. Eh, sí, eh, si quieres, yo le digo que tú lo llamaste. No te garantizo que te devuelva la llamada porque está muy mal. Sí, sí, yo entiendo. Bueno, hasta pronto. Dios mío, Jerónimo. Llora todo lo que quieras, hijo. Las lágrimas ayudan mucho. Solo quiero que sepas que... Que me tienes a mí. Y que tu mamá desde el cielo siempre te va a cuidar. ¿Qué va a pasar conmigo ahora? Vas a estar conmigo. Me voy a encargar de ti. De todas tus cosas. Y no te va a faltar nada, te lo juro. ¿Por qué se murió? No lo sé, mi amor. Ojalá yo tuviera esa respuesta. Tu mamá nos va a hacer falta siempre. Pero de algún lado tú y yo vamos a tener que sacar fuerzas para seguir adelante. ¿Quieres comer algo? Yo tampoco. Tú y ella siempre estaban peleando. Sí. Lo sé. Lo siento de verdad. Entre tu mamá y yo siempre había desacuerdos. Y me duele mucho lo que pasó. Tienes que creerme. Yo nunca hubiera deseado que ocurriera esto. Siempre traté de solucionar las cosas de buena manera, pero no pude. ¿Debiste hacerlo? Yo sé. Apostaría cualquier cosa a que en el momento del accidente mi mamá y tú estaban peleando. insultándose, amenazándose. Como siempre, mi mamá estaba distraída. Pasó la calle sin mirar y se murió. Martín, te juro por lo más sagrado que... que si hubiera una manera de devolver el tiempo y evitar lo que pasó, yo lo haría. Yo haría... todo lo posible por no verte sufrir así, hijo. Martín, te abro. Y no hay nada. Escúchame bien. No hay absolutamente nada más importante para mí... que tú y tu bienestar. Nada.